El último momento, la policía de Buenos Aires está abandonada. Pasó de nuevo y ahora me queda más claro que nunca que Kicillof prefiero a un delincuente y no a las fuerzas de seguridad. En este video te voy a contar lo que se esconde atrás de eso. Me escribieron varios policías denunciando una situación. Me recordó a la vez que hice un video sobre que le prestaron el helicóptero de la Policía Federal Argentina a un delincuente para trasladarlo de urgencia en hospital. Mientras se lo denegaban a un oficial. Lo que me escribieron es algo que aconteció la semana pasada. Una oficial de la policía de Utoí llamada Florencia Herrera resultó herida durante un operativo en la zona del Tórax. La policía de la ciudad le ofreció traslado al hospital Churruca y un helicóptero para la urgencia. El ministro de Seguridad Alonso, que responde a Kicillof, se negó porque según él estaba todo 5-5, sea controlado. ¿Querés saber más? A Florencia la tuvieron que trasladar en ambulancia hacia otro hospital. Por protocolo, un policía motorizado de la Utoí custodiaba el traslado abriendo paso. Esto lo hacía a velocidad de precaución como el reglamento marca. Su jefe, el señor Chucaloni, le pedía más velocidad. Gracias a este pedido, el oficial y otra ambulancia colisionan. Se llamaba Gonzalo Frías. Él y Florencia tenían toda una vida por delante. De la tragedia nació otra tragedia. Por menospreciar a nuestras fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque la delincuencia es el núcleo duro del voto de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Yo te hago responsable por lo que pasó. Para ver más videos así date una vuelta por mi perfil. Y de paso seguime porque nadie te cuenta esto.